El jueves pasado comenzamos con la muestra de juegos y juguetes, la muestra que es institucional, ya tiene 14 años, y este año trabajamos y exponemos obras del patrimonio, son alrededor de entre 10 y 12 obras, que está súper interesante para que la comunidad venga a visitarnos y así las mismas instituciones, alumnos o niños en general, para que vengan a visitarla y a disfrutarla. ¿Niños de qué edades sugieren que se puedan acercar? Mirá, en realidad esta muestra es abierta en general para todos, niños, adolescentes, adultos, porque el adulto también se engancha mucho en esto de jugar, son obras de distintas ediciones que están expuestas y hay variedad, público en general, nosotros saben que tenemos abierto el museo durante todas las semanas, de lunes a viernes, y en los horarios habituales, de 8 a 19. Susana, importante comentar que con estas obras, con este tipo de muestras, se puede jugar directamente, se puede tocar la obra, se puede modificarla. Sí, en realidad es eso particular, es una de las muestras que permite esto, de que el público se involucre con la obra, que juegue, que esta cuestión lúdica, en realidad son juegos y son juguetes que son meramente de artistas, que no lo vas a encontrar en ningún negocio, así que son auténticos, y yo creo que es eso, ¿no?, de ser esto de que atrae y esto del disfrute y poder jugar con la obra, que lo hace mucho más creativo. Bueno, a pesar de la situación que todos conocemos, bueno, se están acercando algunos colegios, los chicos están viniendo también con la familia. Sí, sí, la sala en realidad se mantiene en movimiento, ¿sí?, que eso es importante, y bueno, sí, se han acercado, han pedido bastantes jardines, que en realidad siempre se hace esta muestra en mayo, por el mes de los jardines, y bueno, sí, han venido, ya están empezando a sacar turnos, y el público en general, en realidad, ¿sí?, y yo creo que ahora se va a acercar más porque se viene la noche de los museos, entonces que la vamos a tener abierta esta muestra para que lo disfruten. Bien, recordemos, por favor, días y horarios para poder acercarse al museo, participar, disfrutarla, como decían. Bien, estamos los lunes de 8 a 13, a 15, perdón, y después martes, de martes a viernes, de 8 a 19. Pueden llamarse o pueden mandar mail o dentro de lo que es la página del Facebook para pedir este turno para las visitas.